Hola, amigas y amigos de PescaClick. Esta vez me he venido al río Tambre a hacer un poquito de curricán a por Lubinas, a ver si tenemos suerte. Tira, 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 nunca dejes de tirar, muy bien, muy bien, siempre tira, tira. Pero tranquilo, tranquilo, sin tirones, sin tirones. Joder, esto es una alubina, me cago en... Mi hijo, ha cogido la alubina. Antonio, fijaros, el cacho de alubina, que ha cogido. Es que pesa, tío, mía, que grande es, tío. Joder, Dios, que bueno. Aquí hay el pescador. Pasando por debajo de un puente romano, en el río Tambre. Fijaros qué preciosidad, chicos. Esto es lo que tiene la pesca también. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos cogido una alubina que ha cogido mi hijo por el río Tambre. Muy bonito, la verdad. Nos hemos dado un bañito ahí al lado del puente romano que os he enseñado. ¡Astavenia, tío!